Bienvenidos a las 5 noticias más importantes de la Administración Municipal, hoy 9 de diciembre de 2019. Inicio contándoles a todos ustedes que el alcalde encargado, Fernando Enrique Andrade Niño, se reunió con directivos del Consorcio Vial Magdalena Medio, firma que ejecuta el tramo cero de la Gran Vía Ayuma, sector La Virgen, Rancho Camacho. La ejecución de este proyecto avanza satisfactoriamente para conectar la Ruta del Sol y la vía Barranca Bermeja-Bucaramanga. Hacia el 20 de diciembre se espera sea inaugurada. Y el Centro de Convivencia Ciudadana descentralizó sus servicios, llevando su experiencia de la ludoteca Naves La Tora al barrio Arenal, Comuna 1 de Barranca Bermeja. Así llegamos con el juego hacia las comunidades como elemento que promueve la convivencia en familia. La jornada contó con el apoyo de la Universidad de Desarrollo e Investigación UDI en el marco de la campaña solidaria Un Juguete, Una Sonrisa. El alcalde encargado, Fernando Enrique Andrade Niño, asistió al lanzamiento del Plan Navidad Segura, el cual realiza el Departamento de Policía del Magdalena Medio, en conjunto con la Armada y el Ejército Nacional, con el apoyo de los organismos de prevención y atención y la inspección de tránsito y transporte de Barranca Bermeja. 1.500 efectivos policiales custodiarían las fiestas de este fin de año. Y con la participación de 20 ciudadanos, se dio cumplimiento al curso de ofimática básica en el punto Vive Digital del Colegio Instituto Técnico Superior Industrial. La Secretaría de las TIC, en convenio con el SENA, busca informar a los barranqueños en el buen uso de las herramientas tecnológicas y aprovechamiento de los puntos Vive Digital, con lo que cuenta el municipio en donde los procesos de aprendizaje se realizan de manera gratuita. Y con la presencia de un gran número de personas, se dio continuidad a las escuelas de formación artísticas y culturales de FAC. Hoy el turno fue para los niños que hacen parte de la banda de iniciación del maestro Hugo Mendoza, quien al ritmo del porro deleitan al público asistente. Asimismo, continúan las muestras gastronómicas de artesanías y pintura. Hasta aquí las cinco noticias más importantes del día de hoy de la Administración Municipal. Feliz noche para todos. Feliz noche para todos.